Y a bailar Y a bailar Respecate el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en el día Venga, 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 venga Eso! Ay, venga para vieja Muévete Cubana Y pico Mendoza El galomo sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Se le dañó Por la cual y el amor Mandando su ilusión Rompiendo el santo sueño Muévelo Tico Muévelo Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Muévelo 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 Y el hombre de los cimbales Orgullosamente de barra vieja Muévelo 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 Oye, 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 oye Oye, 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 oye Señoras y señores Y seguimos adelante con plasiento Bendiciones dice Checho Y vamos a seguir a ver Toda la gente con las palmas arriba Para la quinceañera Con las palmas para arriba 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 Y una vuelta Y una vuelta Y una vuelta Y una vuelta Y tenemos en la pista A Macumba Y Macumba baila de esta manera ¡Y tú mueves la cadera y la cintura, y tú mueves la cadera y la cintura! ¡Y tú mueves la cadera y la cintura! Y para abajo, y para abajo, despacito para abajo Y para abajo, y para abajo, despacito para abajo Pasque para abajo, y mira la, mira la, mira la, mira la Claro que sí Vamos a ver otro tema de los éxitos Se llama y dice Agua Loca ¡Eso! ¡Pase ya! ¡Pase ya! ¡Pase bien agua loca! ¡Me quiero emborrachar! Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pase bien agua loca! ¡Me quiero emborrachar! Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Epa! ¡Pase ya! ¡Pase ya! ¡Pase bien agua loca! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pase bien agua loca! ¡Pase bien agua loca! ¡Pase bien agua loca! ¡Pase ya! ¡Pase bien agua loca! ¡Pase bien agua loca! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño ¡Pase bien agua! ¡Suscríbete! ¡Pase bien agua! ¡Pase ya! ¡Pase ya! Míralo, 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 míralo Y dice Y la quinceañera a ver a qué hora va a bailar Y seguimos, y seguimos A ver tráigansele quinceañera en centro de la pista que baile la quinceañera ¿Quién trata de bailar a la quinceañera? ¿Quién trata de bailar a la quinceañera? Señoras y señores, vamos a ver este vídeo rápidamente Para toda la gente que nos acompaña Con mucho cariño para los grandes amigos de San Marcos Que están por aquí Para mi tocayo Julio César Moreno y esposa Para Juanita la Cubana Para la señora Cira la Morena también De los éxitos se llama y dice La carta número tristice Oye, se hace la carta De chiro, se retira El rey del bar De tristeza y la vida Oye, se llora Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el rompero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que sin amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que me espere Porque el mío solo es su corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar Y que sea feliz, ¿dónde está? Pero qué sentimiento Rafael Garibos ¡Epa! Y esta nueva, ahora sí ¡Viva, roca! ¡Viva, roca! ¡Viva, roca! La primera me dice que me quiere Que sin amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere Porque el mío solo es su corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar Y que sea feliz, ¿dónde está? Oye, DJ está ahí Otro veo ¡Viva, roca! 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 Para la quinceañera, fuerte, fuerte los aplausos Eso es todo Bueno, pues seguiremos adelante, Julio Qué bonito, qué bonito Vengan los aplausos, vengan los aplausos, damas y caballeros Que se escuchen las palmitas para la quinceañera